La capital de Guatemala se ha convertido en el principal foco de contagios de COVID-19 en el país centroamericano y exhibe, según la última actualización de este viernes, una alarmante incidencia acumulada de 2.226,3 contagios por cada 100.000 habitantes. Aunque el gobierno guatemalteco no ha impuesto un nivel de alerta específico con respecto a la incidencia acumulada, otros países como España consideran que más de 250 contagios por cada 100.000 habitantes como una alarma de alto riesgo. Guatemala ha reportado hasta este viernes 152.956 casos positivos del coronavirus y 5.420 decesos a causa de la enfermedad, la cifra más alta de Centroamérica, seguido por Panamá, con poco más de 4.900 perecimientos. Guatemala, sin embargo, cuenta con una población cuatro veces más grande que Panamá. Según el Ministerio de Salud, en el departamento de Guatemala, donde se ubica la capital del país con el mismo nombre y viven casi 3,5 millones de personas, ha sostenido un ascenso en las últimas semanas de su incidencia y dobla a la incidencia en general. Además, han fallecido 2.582 personas de COVID-19 correspondientes al 47% del total en todo el país. Guatemala se encuentra en medio de una segunda ola de la enfermedad, pronosticada desde octubre, y el gobierno ha implementado medidas especiales como procesamiento de pruebas de la enfermedad en unidades móviles y en mercados.